En ese santo lugar En ese santo lugar Yo quiero entrar y adorar En ese santo lugar En ese santo lugar Mi vida cambiará por ti Señor Jesús Señor Jesús Y lléname Y lléname De tu Espíritu Señor Y lléname Y lléname Del rocío De tu amor Y lléname Y lléname De tu Espíritu Señor Jesús En ese santo lugar En ese santo lugar Yo quiero entrar Y adorar En ese santo lugar En ese santo lugar Mi vida Mi vida cambiará Por ti Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Jesús Señor Jesús Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname De tu Espíritu Señor Y lléname Y lléname Y lléname De tu Espíritu Mi Dios Y lléname Y lléname Y lléname De tu Espíritu Señor Y lléname De tu Espíritu Y lléname, lléname de tu Espíritu Señor Y lléname, lléname del rocío de tu amor Y lléname, lléname de tu Espíritu Señor Y lléname, lléname del rocío de tu amor Y lléname, lléname de tu Espíritu Señor Y Jesús, lléname de Ti, Señor Lléname de Ti, mi Dios Lléname de Ti, Señor Lléname de Ti, mi Dios Lléname de Ti, Señor Lléname de Ti, mi Dios Lléname de Ti, mi Dios Gracias.